Les traigo una oportunidad genial tanto a latinos como europeos, y es que la empresa en la que trabajo me ha dado la tarea de buscar personal. La empresa que trabajo tiene 23 restaurantes en todos los Emiratos Árabes Unidos repartidos entre Dubai y Abu Dhabi. Y lo interesante es que sus conceptos van desde un lugar como Asia Asia, que es puramente fine dining, lo más fino, lo más recatado, hasta LSB, que es prácticamente un club nocturno para moteros, así lo describiría yo. Entonces creo que todos pueden encontrar trabajo ahí. Si no me conoces, soy Javi from Havana, soy de Cuba, llevo un año en Emiratos Árabes Unidos, he hablado muchísimo de mi experiencia en Dubai, de cómo es la vida de un expat, que es como nos dicen a los que vivimos aquí, que no somos locales. Hablo de cómo conseguir la visa de trabajo, de cómo es la emigración a Dubai. Mi canal en YouTube es en español, pero he hecho también videos en inglés y le pongo sus títulos a casi todos para que todos ustedes puedan verlo. Y aunque en el pasado te he recomendado agencias o agentes externos que pueden ayudarte a conseguir trabajo, hoy vengo a decirte, yo te estoy ofreciendo oportunidades laborales. Como te decía, esta empresa es bien grande, estoy buscando muchísimas personas y me han dado la responsabilidad de buscar personal para ellos. Camareros, bartenders, managers, todo depende de ti, depende de tu experiencia. Algo que creo que también es una noticia genial es que se abre mucho la posibilidad de trabajo porque no me están pidiendo un inglés perfecto como piden la mayoría de las empresas aquí. Incluso me están diciendo que el que tenga un inglés básico, mientras sepa escuchar y acatar órdenes, no sirve, porque a lo mejor no puede ser camarero, pero puede ser asistente de camarero, asistente de bartender u otra posición que no necesite un nivel idiomático tan alto. ¿Oportunidad de trabajo en español? No, eso no es lo que estoy diciendo. De hecho, hasta aquí la introducción de este video, porque ahora te voy a decir las cosas que no puedes hacer para que no desperdicies esta oportunidad. Ya sea que estés viviendo en Dubai o planeando venir pronto, escríbeme, te dejo mi WhatsApp en la descripción de este video. Recuerda por favor seguir mis instrucciones, si te digo que me escribas a WhatsApp, no me escribas al Messenger o al Instagram, no me llames, sigue instrucciones y ten paciencia. Y escucho estos consejos que te voy a dar, no los saltes ni los omitas, porque saltarte uno de ellos puede autoeliminarte automáticamente. Esto mismo que te estoy diciendo en un canal de YouTube, lo publiqué en un canal de Telegram, porque mi primera tarea fue buscar 5 personas. Esa tarea la cumplí bien, esas personas probaron ser valiosas y por eso me dijeron, busca todas las que te dé la gana. A 19 de diciembre de 2023 que firmé este video, esto sigue vigente. Si en algún momento yo dejara de estar en esa empresa o dejara de estar a cargo de buscar empleados, tumbaría este video inmediatamente. Así que si lo estás viendo, sea el año que sea, estés donde estés, quiere decir que esto sigue siendo válido. Los consejos son muy sencillos y quiero que me entiendas. Yo quiero darte el empleo. Tú estás aquí ya, seas un expat o seas un latino que estás planeando viajar a Dubai y yo quiero ayudarte. Quiero que llegues y encuentres empleo, que puedas pagar tu renta, que puedas permitirte un estilo de vida cómodo. Pero está mi reputación en juego. Yo voy a servir de filtro para ustedes que están interesados en venir a trabajar y esa empresa que está buscando personas. Y para hablarte muy claro, lo más importante de ese filtro es el inglés. Tenemos que hacer una pequeña entrevista, una videollamada que va a durar menos de 60 segundos, en la cual tú tienes que darme a entender que tú entiendes mi inglés. Mi inglés no es perfecto, mi inglés no es genial, pero si tú no puedes entender mi inglés, menos vas a entender el de los entrevistadores que son de Lituania, de Rumania, de Rusia y hablan un inglés mucho más duro a que tú no estás acostumbrado. Sé que al final de este video te voy a decir algunas frases y si tú crees que puedes entenderme a la primera, entonces estás preparado para hacer esta entrevista. Los consejos son sencillos, no son una lista. Te los voy a decir ahora en los próximos 30 segundos. Ten seriedad, no me escribas con emoticonos, no me escribas en horarios raros, no rompas las instrucciones, sé formal y muestra disposición. No me escribas me interesa en los comentarios de este video porque obviamente yo no te voy a escribir porque el interesado eres tú. Prepárate antes de la entrevista, prepara tu voz, prepara tu pronunciación, prepara tu conocimiento, ya sea de cortelería, de cocina o de servicio. No me cuentes tu vida en un texto porque no resolvemos nada. Escribe para decir que estás interesado, mándame tu CV y después de eso hablamos. Tenga la situación personal que tengas, eso no va a cambiar nada para mí. Lo lamento, pero no estoy en la posición de ayudarte, lo que estoy en la posición de darte una oportunidad si de verdad tienes ganas de trabajar. Cuéntaselo a tus amigos, cuéntaselo a tu familia, comparte este video para que ayudes a todas las personas que puedas. Y recuerda que a mí me interesa tanto como a ti que la entrevista vaya bien, así que no pienses que te estoy poniendo trabas, simplemente estoy protegiendo mi reputación dentro de la empresa. Yo hice esta publicación en un grupo de Telegram y en 48 horas me han escrito más de 100 personas y el 90% de esas personas se autodeliminaron automáticamente por escribirme con emoticonos, con faltas de autografía, por escribirme a deshoras o por ponerme cosas como hola bro, estoy interesado. Muestra respeto hacia las personas para las que trabajas, muestra respeto hacia las personas con las que trabajas. Eso es más que imprescindible para lograr un entorno laboral sano. Si no muestras eso desde un principio, ni siquiera me voy a tomar la molestia de abrir tu currículum. Si no muestras cordialidad, amabilidad y disponibilidad, no te voy a responder, ni siquiera me voy a estar mi tiempo ni el tuyo, porque si no tienes esos tres rasgos esenciales, no puedes trabajar en hostelería. Vamos entonces a hacer un poquito de trampa. Si puedes entenderme a la perfección sin echar hacia atrás este video, entonces estás listo para una entrevista. Hola, mi nombre es Javier, gracias por venir a esta entrevista. Que te haya hecho esas preguntas es un poquito de trampa, pero te estoy ayudando a que te prepares. Y también para eso te dejo aquí estos tres videos que son tutoriales, son un curso online gratis de inglés básico que tienes que conocer para trabajar en un restaurante. No solo Emiratos Árabes Unidos, de hecho estos tres videos te van a servir para donde sea que trabajes en inglés. No solo te está enseñando inglés, te está enseñando términos que son específicos de esta profesión. En estos tres videos yo voy diciendo cómo se dicen esos términos en español y después cómo se dicen en inglés. Mi consejo es que veas el video completo, regreses al principio del video y lo vuelvas a ver, esta vez a modo de examen. Cuando yo diga algo en español, ponle pausa y dime si de verdad, de memoria, puedes decir cómo se dice en inglés. Una vez que esos términos estén arraigados en tu cerebro, te va a ser muchísimo más fácil enfrentarte a una entrevista laboral en inglés. Te repito que te puede servir tanto si vienes a vivir y trabajar en Dubái, tanto como si quieres vivir y trabajar en cualquier otro país de habla inglesa. Por hoy no tengo más nada que decirte, te espero en mi WhatsApp, te repito, te dejo mi número en la descripción y te dejo un anuncio muy importante. He visto personas en estas últimas semanas que están yendo a mi restaurante a hacer una prueba de tres horas y están fallando estrepitosamente. Y están fallando por cosas básicas que puedes evitarte si miras el video que voy a publicar el próximo viernes. Para que no te lo pierdas, suscríbete y activa la campanita. El video va a estar enfocado exactamente en eso, no en una entrevista de trabajo, no. Una vez que ya pasaste la entrevista, que te llaman para hacerte una prueba, cómo pasar esa prueba de la mejor manera posible. Un abrazo desde Abu Dhabi ahora y nos vemos en la próxima aventura.